Hola ruederos y ruederas, bienvenidos a esta nueva serie de Italia en Camper. Estamos comenzando el viaje, estamos recorriendo Francia, ahora mismo con la conductora más guapa del mundo mundial. Y si no nos mata por el camino, seguiremos informando. Así que no te pierdas esta serie de Italia en Camper. ¡Vámonos! Bueno chicos, 250 kilómetros después de la frontera, seguimos vivos a pesar de que venía conduciendo ganchas. Y bueno, estamos en un área cerca de Arles, o Arles como se llame, y hemos pagado en nuestro primer área, que han sido unos 40 euros. La gasolina este año mejor nos la contamos, porque no queremos cortarnos las venas ya en nuestro primer día de vacaciones. Bueno, estamos cerca de Arles, ya os he dicho que vamos camino de Italia. Si queréis ver vídeos de esta zona, hace como 4 o 5 años pasé por aquí con la caravana, y todo eso lo tenéis colgado, que os dejo por aquí arriba o por aquí arriba, el acceso directo para que veáis todos esos vídeos de la ruta por Francia. Así que nada, nosotros este año no toca Francia, toca Italia, así que vamos a comer y seguid. Bueno chicos, pues ya estamos en Monaco, ya hemos consumido casi la mitad del depósito de la Fergoneta, hemos gastado como unos 70 euros en peajes, y bueno, no queríamos perder la ocasión de echar una meadita aquí en Monaco, que es lo único que puedes hacer gratis. Por cierto, las moscas monaguescas son igual de pesadas que las españolas y las francesas, unas copas. Bueno chicos, pues ya estábamos algo cansados de conducir tantos kilómetros, así que hemos llegado a una localidad que se llama Obada, o Obada, o Obada, o Betito, ¿saben cómo se llama esto? El caso es que, bueno, que el área está bastante bien, fijaros que, bueno, es bastante amplio, tiene mucho sitio, y además tiene llenado y vaciado de depósitos totalmente gratuito, pero eso ya os lo enseño mañana por la mañana, así que ahora vamos a dormir y en un periquete se hace de día. ¿Queréis verlo? Mira, una, dos y tres. Bueno, así mejor, con más luz, ¿verdad? Bueno, como veis, el área tiene bastantes plazas. A ver, los árboles tampoco es que den mucha sombra porque todavía son pequeños, pero está bastante bien, y lo importante es que es totalmente gratuita. Venga, vamos a ver la zona de llenado y vaciado. Como veis, en el suelo tiene el vaciado de grises, luego aquí tiene el vaciado de negras, y además tiene un grifo para llenar depósitos. Todo gratuito. El pueblo, como veis, lo tenéis ahí detrás. Nosotros hemos ido a por el desayuno a una pastelería que estaba aquí cercana, y vamos a continuar con el viaje. ¡Vámonos! Bueno, chicos, pues nuestro primer destino en Italia es una localidad llamada Moccazzano, ¿vale? Hemos dejado en la furgoneta aquí, en un aparcamiento que hemos encontrado, como a 500 metros del centro. Realmente la ciudad no sabemos si tiene mucho que ver, pero bueno, es un capricho de mi hija que más adelante os cuento por qué. Bueno, pues la historia de este pueblecito de Italia, Moccazzano, es que sale en un libro y en una película que se llama Call Me By Journey. No tengo ni idea ni de qué va el libro ni de qué va la película. Mi hija, cuando le he preguntado, me ha dicho, mejor echarle de tú un ojo. Así que no tengo ni idea de qué va. Así que venga, vamos a echarle un ojo, a ver si al menos el pueblo tiene algo que aportar. Vamos a explicarle una tienda. Bueno, aquí detrás tenéis otro aparcamiento, por si no queréis iros tan lejos como nosotros. Bueno, chicos, pues no sabemos cómo será el libro ni cómo será la película, pero nosotros a la localidad de Moccazzano, pues no le vemos la gracia por ningún lado. A no ser que seas un super fan de la película, pues no te recomiendo que vengas aquí, porque en total en 15 o 20 minutos se nos ha acabado el pueblo. Así que ahora vamos, camino de la Fergoneta, vamos a ver si picoteamos algo, porque igual está todo cerrado. Aunque quisiéramos comer aquí, ahora mismo no hemos visto nada de esto. Bueno, pues esto suele pasar. Hay veces que te haces unos cuantos kilómetros pensando que vas a encontrar un sitio fantástico y al final pues no te gusta. Y hay veces que, bueno, que de casualidad te encuentras por el camino sitios chulísimos. Esa es la ventaja de que nuestros hoteles tengan ruedas. Que cuando algo no te gusta, te vas y punto. Así que nosotros nos vamos y punto. Y de momento va a ser punto y aparte, porque hasta la semana que viene no te voy a enseñar el vídeo del Lago de Igarda, porque creo que se merece un episodio solo para él. Y mientras tanto, pues de deberes para esta semana te pongo darle un like a este vídeo, suscribirte al canal Memorias de una Rueda y lo más importante de todo, dale a la campanita, porque esto es muy importante, porque si no te vas a perder todos los vídeos que están por venir del viaje a Italia. No le vas a dar la campanita, tú vas a estar ahí a la parra sin enterarte de nada, de nada. Así que nada chicos, nos vemos la semana que viene para ver el Lago de Igarda aquí en el canal Memorias de una Rueda. Adiós.